Eres tú mi gran amor Soy un loco soñador Vivo, esprimo de tu voz Tengo tu corazón Ven, no me hagas esperar Tomemos un café y podremos charlar Solo un momentito y tú ya verás Cuanto yo te voy a amar Alma mía Recuerdo tu sonrisa me hace suspirar También me pongo triste cuando tú no estás Tú eres mi felicidad Alma mía Ya no me pongas trampas, no hagas esperar Verás que tú de mí te vas a enamorar Alma mi amor Eres tú mi gran amor Soy un loco soñador Vivo, esprimo de tu voz Tengo un tanto corazón Ven, no me hagas esperar Tomemos un café y podremos charlar Solo un momentito y tú ya verás Cuanto yo te voy a amar Alma mía Recuerdo tu sonrisa me hace suspirar Recuerdo tu sonrisa me hace suspirar También me pongo triste cuando tú no estás Tú eres mi felicidad Alma mía Ya no me pongas tropas, no hagas esperar Verás que tú de mí te vas a enamorar Alma mi amor Alma mía Recuerdo tu sonrisa me hace suspirar También me pongo triste cuando tú no estás También me pongo triste cuando tú no estás Pero es mi felicidad Alma mía Ya no me pongas tropas, no hagas esperar Verás que tú de mí te vas a enamorar Alma mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!